Aplausos Aunque el tiempo los teje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar A mi padre yo le decía Júrame que no morirá Júrame que no morirá Y él me respondió Yo estaré a tu lado toda la vida El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no se puede olvidar Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar